Un saludo a todos, mi nombre es Guillermo Contreras. El día de hoy he decidido tomarme un poco de tiempo para poder observar y contestar muchas de las preguntas que ustedes me han dejado en el video de cómo recuperar una amistad. Y primero que nada quisiera que me disculpen porque no me había podido encontrar yo un tiempo para poder sentarme y hacer esto de contestar las preguntas. Espérenme un segundo, tengo que poner esto, que es el cable... Disculpen, son fallas técnicas que estoy viendo en el momento. Ahí está. Y es que este video es casi casi en vivo, ya que voy a irles contestando directamente y quisiera hacer esto sin tanta edición para que pueda tener un poco más de tiempo precisamente para contestarles a ustedes. Y disculpen el ruido de repente que sale de background, pero estoy al lado de la carretera y pasan de repente varios automóviles y no sé cómo se voy a escuchar porque estoy utilizando el micrófono directo de una cámara que normalmente no uso. En fin, lo primero que me gustaría decirles es que si ustedes han visto el video y les está sirviendo y todo eso, pues compartan el contenido. Como ustedes saben, no solamente me dedico a hacer videos de este tipo de naturaleza o de este tipo de contenido, pero además otros videos de viajes o de otras cosas que he estado subiendo a lo largo del tiempo. Y pues para eso, igual necesito más suscriptores, necesito de su apoyo. Así que si ustedes me pueden ayudar a compartir mi contenido, yo hago esto sin planes de lucro ni nada. No les voy a vender ningún producto, no les voy a vender ninguna guía milagrosa ni absolutamente nada. Solamente quiero contestar sus preguntas. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta me la mandó hace como tres meses. Sí, disculpen. Hace tres meses que no había podido hacer absolutamente nada relativo a este video. Pero el nombre de esa persona es Henry Calderón y nos dice La amistad que perdí sí me sigue importando. La extraño y he visto que ella me quiere hablar, pero no puede. Y si tienes razón y a su madre le tengo miedo. Y sabes, yo había hecho una canción para mi amiga y quedó muy bonita, pero decidí que mejor no. Y por cierto, soy una chica y Henry es mi padre. Yo solo estoy metida en su cuenta. Y ella, la última vez que me habló fue cuando su madre le dijo eso. Ella me dijo en el diario lo siguiente. Lee cada página, porfa. Supe del problema gracias a mi otra amiga y ella me dijo que ella le había dicho solo la extraño. Ok, lo que yo pude entender de tu pregunta, bueno, no tu pregunta, sino pues tu historia, es que tú intentaste tener comunicación con tu amiga, pero aquí el problema es que la mamá no quiere que ella se junte contigo, lo cual me deja pensando algunas cosas. La primera de estas cosas es que, pues, a lo mejor, como dice tu amiga, el problema trasciende el tipo de amistad que tú tengas con ella, sino que el tipo de relación con su mamá simplemente, pues, no está prestándose para que tú puedas acercarte a su hija por, no sé, X o Y razón. Y es que, pues, los adultos tienen su forma de pensar y siempre van a querer que sus hijos los obedezcan y, pues, son muy propensos a influenciarse. Entonces, no te debes sentir mal por lo que estás haciendo o por lo que hiciste, que fue escribir una canción y tratar de volver a tener contacto con ella, sino que aquí lo que yo te recomiendo que hagas es que esperes, espera un poco, intenta hacer nuevas amistades, intenta encontrar una forma de no reemplazar, porque reemplazar se escucha muy feo, pero sí enfocar tus emociones hacia otras personas, hacia otras actividades, y es que es un poco complejo, porque si ya dijo ella que no puedes ser tu amiga y te dijo el problema no eres tú, soy yo, y luego te dijo déjame sola, no significa que en el futuro no vayan a poder ser amigas, pero sí significa que en este momento tienes que trabajar en dejarla fuera de tu vida por lo menos durante el tiempo necesario para volver a entablar otra conversación con ella. Eso es lo único que yo puedo ver. O sea, no te puedo decir que intentes más si está de por medio su mamá y si está por medio los intereses que tenga esta chava. Y pues aquí no me dices si es alguien que va en tu salón o si es alguien que tienes mucho contacto con ella. Entonces es lo más que te puedo decir. Me gustaría decirte que sí hay chance y que sigas intentando con el video que puse, pero hay algunas situaciones muy específicas como esta en donde es más complejo. Lo que sí te puedo decir es que hay formas de ir enfocándote en otras actividades y en otras personas. Así que eso es lo que yo te puedo recomendar. Vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Lucero Rubí Luna Pérez. Dice, no sé qué hacer. Mi amiga se enojó conmigo. Hubo un día que andaba de mal humor ella y yo andaba sensible. Ese día no soporté sus comentarios sarcásticos y le dije que ya no me hablara porque hizo comentarios hirientes. Entonces me fui a trabajar porque ambas trabajamos en el mismo sitio. Cuando me salí del comedor le dije que no me hablara y ella me comenzó a mandar mensajes a mi WhatsApp diciendo que amigas ya no, solo compañeras de trabajo. Y le dije que habláramos en privado cara a cara y no aceptó. Entonces le dije que era broma y que todo seguía igual y me dejó en visto. Días después borró todas nuestras fotos y días después yo le mandé una carta donde puse que le daba las gracias por muchas cosas, cosas chidas y después le pedí perdón y disculpas y en su lugar me dijo lo mismo, que solo quería que fuera su compañera y que amistad ya no y me bloqueó por Messenger. Entonces la borré de Facebook. ¿Qué hago? No quiere hablar conmigo, pero no quiero perder su amistad. Ya pasó una semana y media. Ok, Lucero, lo primero que te voy a recomendar es que veas el video bien y yo en el video, al poner los pasos, pongo los tipos de escenarios y pongo como que el peor escenario. O sea, ¿qué sucede si llega este conflicto hasta el punto en donde tú llegaste? Entonces, si tú ves el video y pones en práctica lo que dice ahí, me gustaría que nos pudieses decir si esto te funciona o no. ¿Está bien? Ok, disculpen. Vamos a la siguiente pregunta. Dice Nicole Salazar, Estaba en planes de estar con mi amigo, pero ambos nos lastimamos y ahora quiero recuperar su confianza, pero tengo miedo que rechace todo. Él y yo nos conocemos a eso de seis meses y pensé llegar con él XQ. No entiendo qué trataste de decir ahí. Las veces que salía con él me decía que me amaba, pero un día él me, pero un día él besó a mi amiga y luego ambos me confesaron lo que sucedió. Después de dos meses los disculpé y olvidé lo sucedido, pero aún así lo amo a él. Ya estábamos renovando la confianza hasta que yo hice lo mismo. Tuve una relación con el hermano de mi amiga y después de tres días la terminé. XQ? Creo que es XD lo que trata de decir. No sé. Aún así amo al otro. Y un día él me llama y me dice que se enteró que mi amiga le había contado a él todo lo de su hermano y ahora él está resentido y quiere recuperar su amistad y quiero recuperar su amistad. Lo amo. Bueno, ambos nos lastimamos, pero lo amo y lo extraño. No sé qué hacer. Pienso que me rechazará. Lo primero que tienes que pensar es qué es lo que quieres de esta persona. Quieres ser su novia? Quieres ser su amiga? Quieres exclusivamente volver a tener comunicación con él? Aquí es muy complejo porque ya estás hablando de amor y ya estás hablando de una herida que él te hizo a ti y una herida que tú le infligiste a él quizás solamente por despecho. Entonces, ahí está la cosa. Yo creo que lo principal en este tipo de casos es la comunicación. ¿Sí? Entonces tienes que buscar tener comunicación con él de cualquier forma ya sea hablando cara a cara ya sea escribiéndole ya sea intentando no sé hablar con él por WhatsApp o por Messenger lo que sea perdón lo que sea que vaya a servir a lo mejor necesita un poco de agua al ratito. Entonces a partir de esto tú lo que tienes que hacer es decirle exactamente cómo te sientes que estás muy arrepentida y lo mucho que te hirió esa persona cuando pues besó a tu amiga y todo eso pero también que estás después perdón dispuesta a dejar todo eso atrás para poder empezar de cero con él. la pregunta aquí que yo te haría es ¿aún sigues hablando con él? ¿hay alguna forma de que tengas comunicación? Encuentra la forma de tener comunicación con él y cuando él tenga una respuesta para ti ahí es en donde vas a poder decir ¿sabes qué? me voy a alejar lo que pueda de esta persona o le voy a seguir a su amistad o voy a pasar algo que va más allá porque aquí al final dice no sé qué hacer pienso que me rechazará bueno no pienses inténtalo ¿ok? inténtalo y si te rechaza a lo mejor es una lección que tienes que aprender para que puedas comprender que no es bueno esto de del despecho y tampoco es bueno tener tanto resentimiento por una persona que hizo algo mal perdón algo mal estoy volviendo a leer la parte en donde dices las veces que salía con él me decía que me amaba pero un día besó a mi amiga si él te decía que te amaba y luego besó a tu amiga no te amaba o puede que sí te amaba pero se sentía muy débil el caso es que te engañó y tienes que tomar mucho eso en cuenta o sea a lo mejor aún lo sigas queriendo como amigo pero a mí se me hace que aquí deseas algo más de él ¿para qué querer algo más de una persona que ya te dañó y que sabes que es capaz de a pesar de tener una relación contigo ir y besar a otra persona o sea tienes que pensar mucho en esto así que ese es todo mi consejo que te puedo dar vamos a la siguiente pregunta dice Peridot 7u7 así se llama Peridot 7u7 dice yo encontré a mis amigos después de mucho tiempo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes ok no quisiera ser pesimista pero cuando pasa un buen rato es muy difícil no imposible pero es muy difícil que una amistad vuelva a ser totalmente igual a lo que fue antes y te estoy hablando de experiencias personales que he tenido en donde a pesar de que yo haya tenido una muy buena amistad con una persona luego la vuelvo a ver no sé dos años después tres años después siete años después y ya no es lo mismo lo que sí puedes hacer es partir de estas amistades y de las experiencias que ya tuviste en el pasado y volver a construir desde cero volver a entender cómo son volver a entender cuáles son sus gustos qué es lo que hacen ahora a dónde salen cómo te puedes tú involucrar o insertar dentro de las vidas que ya se han hecho y también aquí tiene que ver mucho el tipo de comunicación que lleves con ellos sé muy abierto a decirles sabes qué o saben qué amigos ya pasó todo este tiempo pero me gustaría que volviésemos a formar una amistad qué les parece si ellos están abiertos a esto pues de maravilla pero si ves que ponen algo de resistencia a lo mejor ellos ya cambiaron a lo mejor sus enfoques son muy diferentes y por qué no puedes empezar a trabajar una amistad con ellos pero no te hagas muchas ilusiones de que las cosas van a ser como antes pero eso no significa que no vayan a ser mejores quién sabe haz tu pruebita ahí me dices qué fue lo que sucedió vamos a la siguiente pregunta y última de este segmento esta pregunta es de Evelyn Gamer dice así verán ya hace dos años exactamente me peleé con mi grupo de amigas mejores amigas por un error que cometí luego de esa dicha pelea nos volvimos a juntar para pedirles disculpas personalmente me perdonaron pero dijeron que sería mejor dejar todo hasta allí yo acepté sin reclamos ya que entendía que aún estaban dolidas el caso es que hace unos días en Instagram le escribí a una de ellas que sería mi ex mejor amiga de la infancia a que opinara a que opinara sobre mí y me hizo entender que tenía buenos recuerdos conmigo que era una excelente persona para ella y que no tenía rencor me gustaría saber qué podría hacer me arriesgo a querer acercarme a ellas cómo me gustaría que me aconsejaran gracias bueno ahí ya te estás dando tú la respuesta me arriesgo a querer acercarme a ellas y luego me preguntas cómo la respuesta es sí arriesgate acercarte a ellas cómo yo te podría aconsejar a que lo hagas de manera física en vida real sí que les des likes en Instagram que les mandes mensajitos y eso pero la mejor forma de volver a recuperar una amistad que tuvo un conflicto como el tuyo es yendo hacia donde están las personas hablando con ellas tratar de ser carismática extrovertida ser una persona cool que no haga pensarle a las demás personas que no vale la pena tratar con ella hay algunos videos en YouTube que te muestran cómo caerles bien a las personas o cómo ser una persona carismática y pues te podría dar de consejo que vieras algunos de ellos yo conozco algunos pero están en inglés estoy casi seguro que puedes encontrar videos en español intenta ser tú misma pero toma algunos tips para poder aparentar ser una persona fresca una persona que tiene mucho de qué hablar porque no sabes cuánto haya evolucionado el tipo de relación que tenían tus amigas al que tienen ahorita durante el tiempo en que no estabas con ella que no figurabas y también tienes que comprender algo y te lo digo de una vez si en verdad quieres andar con ellas si en verdad vas a empezar algo nuevo con ellas olvida todo olvida todo el pasado no tengas rencores y también no pongas altas expectativas puede que te digan que sí y a la mera hora te digan sabes qué yo pienso que va a volver a suceder esto que sucedió antes cuando nos peleamos X trata de estar muy receptiva muy abierta pero cuida mucho tu corazón para que no se vaya a volver a ver lastimado pero sí atrévete acércate a ellas habla con ellas y también intenta poner de tu parte para que se vuelva a dar esto de la amistad y bueno amigos esto fue todo por este segmento voy a seguir contestando preguntas posteriormente y ayúdenme suscríbanse al canal compartan el contenido y si tienen alguna pregunta duda aquí en los comentarios y ya saben mi nombre es Guillermo Contreras un abrazo a todos los que me están viendo y tengan paciencia porque voy a contestar cada una de las preguntas o de los comentarios que pusieron en el video así que ya saben hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!